muchas bendiciones bendiciones a todos sé que será de muchas de mucha bendición esta pequeña reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes hay momentos en nuestras vidas que nosotros pensamos que dios se ha olvidado de nosotros hay situaciones en nuestras vidas que llegan a nuestras vidas que nosotros pensamos que ya no hay solución pero la palabra de dios dice la palabra que viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo quiero compartir una cita bíblica contigo y yo sé que será de mucha bendición que está en en josué capítulo 1 versículo 8 que dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditará en él para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien hay momentos en nuestras vidas que nosotros queremos una una palabra de parte de dios que quiere que llegan esos momentos que queremos que alguien venga de parte de dios y no de una palabra pero ya dios no ha dejado su palabra ya dios no ha dado el remedio que verdaderamente no da esa fuerza esa valentía para nosotros seguir hacia adelante que es la palabra de dios la palabra de dios es más cortante que una espada de doble filo y si la meditamos de día y de de noche ella nos llevará a lugares correctos ella no enseñará a tomar decisiones correctas bajo el orden del espíritu santo de dios con la ayuda del espíritu santo de dios nosotros tomaremos la decisión correcta jesú dios jesú le dijo a su discípulo en juan capítulo 15 versículo 10 versículo 7 le dijo si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queráis y yo será hecho la clave de 1 permanecer en el evangelio es meditar en la palabra de dios si no meditamos en la palabra de dios entonces no podemos permanecer en la en en los caminos de nuestro padre celestial así que te invito a que tome es un momento de reflexión para meditar en la palabra de dios y que la palabra de dios se haga vive en tu corazón abre tu corazón para que esa palabra sea transformada y te transforme o es transformada para que esa palabra transforme tu corazón y transforme tu vida dios te bendiga dios te iguales y son momentos de reflexiones reflexionemos en la santa y palabra y divina de dios bendiciones a todos